Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo, la nuestra, bueno a nuestro pequeño grupo de exterminadores Tengo todavía manía con el tema de la colonia del desierto y como veis ya no estoy allí arriba, estoy aquí abajo y tengo el croma puesto La verdad que cuesta muy poquito, no es nada profesional, es una tela verde que no podéis ver porque está pues eso, puesto en croma, formato croma Pero creo que es lo mejor, porque es cierto que ya antes ahí arriba tapaba un poquito lo que era, bueno pues la visión de esa parte de la pantalla Aquí como veis básicamente tenemos la barra de herramientas con lo cual creo que afecta lo mínimo posible la visión del juego Yo con no tapar la zona esta de aquí que es donde tenemos precisamente pues lo que es la fecha, los eventos y tal Creo que va a estar bien, si no ya me lo vais opinando por ahí que me encanta leeros, sé que a algunos no os ha gustado el tema de la cámara Os parece menos inmersivo, inmersivo, inversivo, y bueno la mayoría os ha gustado con lo cual lo vamos a mantener Decíais de bautizar a Olesia y ponerle Olesia Ripley y me encantó la verdad, así que vamos a ponérselo, yo creo que sí Olesia Ripley, vamos a ponerle aquí Ripley, Cloa, no que sí, yo creo que sí La bautizan ellos, el caso está en que esta gente llaman un transpondedor, si cargo va a cargar el mundo Pero puedo contarlo mientras, no, no va a cargar el mundo porque es una colonia Esta gente tiene un transpondedor con la nave que les informa un poquito del estado de la misma básicamente Y lo que conseguimos con esto es que bueno pues Olesia les haya podido informar o hayan visto que la salud de la nave iba decreciendo poquito a poco Pero luego ha ido mejorando ligeramente con lo cual han contratado con la nave, estaba Ripley por allí Nuestra querida Olesia que ha sido rebautizada y les comenta un poco lo que ha pasado Yo estaba oyendo, me perseguían unos xenomorfos y he llegado a vuestra nave y la estaban dañando Además vuestra nave está hecho un poco una porquería Voy a aclarar una cosa también importante, Ripley es muy mala construyendo, no sabe construir prácticamente nada Pero es muy buena con la miniatura, la miniaturización, como veis vestimenta, armas, herramientas Todo lo que sea destreza manual, eso es lo que tiene, es nuestra pequeña MacGyver como vosotros decíais Y bueno, habéis dicho también, Rem Herrera decía, pareces un pequeño Tolkien o algo así O de pequeño tenías que ser un pequeño Tolkien, mejor dicho, no es que lo parezca ahora A mí me lo parecéis vosotros porque dejáis unas cosas en comentarios que me flipan Os recomiendo además que vayáis siempre a leer los comentarios del capítulo anterior de Ringworld Porque no tienen desperdicio Es que, no sé, la parte de la comunidad a la que más quiero, sinceramente Porque siempre estáis ahí y aportáis un montón y a mí me encanta Así que Ripley está por aquí, va a intentar primero reforzarla un poquito Para evitar que termine de dañarse Por supuesto, vamos a poner además aquí, quiero cancelar esta zona de aquí Para hacer una pequeña puerta de plasticero Que va a ser lo que vamos a necesitar para evitar que se nos vaya a tomar por saco Y esta gente tiene que iniciar un ataque dentro de poquito Voy a cargar el mapa, por cierto, mientras pego un sorbito de agua Ya habéis dicho Y parece que tenga retraso, pero bueno, lo asumo Esta colonia ya estaba aquí y además entraba dentro del recorrido que planteamos en el inicio Se me olvidó, no la vi, no sé qué pasó, de verdad, lo siento Pero, en fin, pasaremos por ahí de vuelta porque, como sabéis, hay que volver a la nave Por cierto, nuestros exterminadores se van a encargar de todos los puntos que hay en el planeta Y habéis dicho que cuando habéis eliminado todos los piratas de un planeta Vuelven a resurgir al tiempo Los que surjan después lo vamos a dejar Porque esta serie tampoco es cuestión de hacerla de 50 capítulos Está a la 1.0 calentita, calentita, a punto de salir Habéis dicho de poner un mod para vehículos, pero no tengo muy claro todavía Porque, en fin, quizá al inicio de la serie, igual que lo de los psicópatas y tal Pero no pasa nada ¿Cuánta comida tendríamos aquí? Vamos a crear una pequeña caravana solamente para verlo Eso sería lo interesante, ver cuánto tardamos De aquí hasta allí había como 5 días y medio aproximadamente Así que ver cuánta comida podríamos tener con toda esta gente Vamos a llevar a todo el mundo, por supuesto Seleccionamos la comida, comida sencilla y de supervivencia Tenemos para 0,5 días, ¿en serio? ¿Es por los caballos? ¿Me estás contando? A ver... 9,3 días Vale, los caballos comen forraje, como sabéis Con lo cual no debería haber ningún problema De todas formas, vamos a acercarnos ligeramente No hemos sembrado nada, únicamente estamos con los pescaditos Ahí sacando pescaditos sin parar Mira, pues al final de este capítulo reformaremos esta caravana Y saldremos cortando de aquí Hemos conseguido cazar unos cuantos animalillos Lo cual nos viene de lujo Y los caballos, aunque no nos contabilice ahí bien Luego pueden comer forraje Así que no hay problema Ripley, en pie Está un poquito relajándose también la mujer Porque ha tenido su momento tenso Ha estado a punto de morir, lo sabe Deberíamos reforzar la nave Primero... Bueno, también es buena en minería Con lo cual lo que tendríamos que hacer con ella Sería empezar a sacar un poquito de acero De aquí y de allí Para empezar a reforzar esto como Dios manda Y reforzarlo incluye, por supuesto Sacos de arena, torretas defensivas En fin, todo lo que sea capaz de elaborar Básicamente La beta de acero más cercana que hay Está un poquito lejos Ostras, he formado la caravana Me cago en la mar Tengo... Madre mía, volver aquí Ha sido una falsa alarma Ah, bueno, el del pollo Lleva uno un pavo por ahí Los otros están volviendo Por aquí arriba Pues me he liado La he liado un poco En fin, nada nuevo, ¿verdad que no? No creo que a nadie le pille por sorpresa Por cierto, estas generan un poquito de luz Como veis Muy poquita luz Pero algo generan Tenemos ahí la cama de Ripley Está esto que está comido de mierda En la nave Pero por supuesto Pues eso va a tener que aguantar un rato Porque Ripley, como veis Más o menos va recuperando la cordura Y Ripley, después de hablar con ellos Y entender más o menos lo que está pasando Me habéis dicho en comentario Rapela Si te vas del mapa Y dejas ahí a Ripley Te odiré toda la vida Y estoy de acuerdo Es que no podemos dejarla ahí O sea, nos va a salvar Va a salvar el viaje Me encanta también Como O sea, no es que yo tenga creatividad Para hacer una historia Es que el lore Nos lo da Ringworld completamente Es gratis Jugando Ringworld Como sabéis Y es precisamente Lo que más me flipa de este juego Podemos acelerar un poquito el tiempo Incluso para que Ripley Vaya currando algo más rápido Dase esta gente Pues sigue lo suyo ¿Qué tal estamos? Número uno Está muy feliz Está tremendamente feliz Nos damos amor, claro Toneras de diversión Vale Opinion de su prometida También le suma Dueño de Figo Interior espacioso Muy cómodo Se están peleando 5 y 6 Esto lo habremos evitado Pues con Abriendo los seteados Un poquito mejor Pero en fin Cometí la torpeza De seteados un poco Ahí en plan manolillo Y por supuesto Pues tenemos un pequeño problema Por cierto Me gustaría lo primero Guardar cierta parte de la comida Vamos a crear una zona especial Aquí tenemos varios Que habría que desmantelar Por ejemplo Desinstalme este Desinstalme este otro Vamos a colocar las camas bien Por Dios Desinstalamos este Este también va desinstalado Y desinstalaríamos este Lo que pasa que vamos a desinstalar El del número 2 Desinstalar Se lo damos aquí a 2 Vamos a asignar Propietario número 2 Para crear una reserva Para la comida que no se pone mala Y que la vayamos guardando Donde toca Esto lo quiere volver a instalar Inmediatamente Hacia acá Vale Y esta quiero desinstalarla también En cuanto lo hagan Lo pondremos a funcionar ¿Qué ha pasado? Apático Ligero dolor Esto es que No, no tienen mucha pinta De Realmente de Exterminadores Son un poquito quejicas Lo cual es comprensible Pero son un poquito quejicas De más 6 Tú puedes instalar esto aquí Venga Instálate esto ahí Lo necesitamos para dormir Va en caballo Esto lo ha reservado 7 Lo cual me parece genial Y aquí duerme 9 y 1 Si no recuerdo mal Tenemos 9 grados ahí En el interior Telemarinera Va cambiando la estación Claro, estamos ya en septiembre Octubre Bueno, vas a copiar este objeto Y ponemos una pequeña hoguerita Ahí dentro Para que les dé algo de calor La seteamos por ejemplo Para acá Perfecto Y vamos a setear esto Para que duerma Si no recuerdo mal Era 9 y el número 1 Y luego era 7 y 8 Si no, estoy yo confundido O confundidísimo Vamos a verlo 7 y 8 Eso es Vale, pues aquí 7 y 8 Los seteamos inmediatamente De hecho son los que nos faltan ahí Tampoco era muy difícil de averiguar Pero, en fin Bueno, 7 y 8 Genial Vale Dormen en parejitas Y eso desde luego nos va a beneficiar En su estado de ánimo Que está un poco precario Sinceramente Tenemos además ya el hueco libre Con lo cual queremos aquí Una zona de almacén No muy grande Suficiente con esto Seteamos un almacén Para guardar nada Salvo la comida de supervivencia Con una prioridad crítica Para que venga toda precisamente hacia acá Esta prioridad crítica La bajamos un poquito La dejamos en importante Y así moverán toda la comida Y acumularemos un poquito más de comida por ahí Genial Bueno, pues oye Avanzando poco a poco No vamos mal Deberíamos quizá cazar algún animalillo más Porque será por animales Hunter's Lodge Ostras Vale, 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 vale Bien, básicamente nos han citado Porque se ve que hay una larga peregrinación O están emigrando ¿Cómo se llama? ¿Migrando los zorros? No sé muy bien cómo decir la palabra La verdad Pero bueno Básicamente nos han invitado a ir Porque se puede hacer un montón de comida Están aquí cerquita Podría ir Olesia incluso Lo que pasa es que Olesia o Ripley Vamos a cambiar el nombre a Ripley Me va a costar un poquito Quizá no esté muy dispuesta Pero me encantaría ver esto 22 días Hunter's Lodge Sí, es como una cacería O algo así que han montado ahí Nos invitan Lo cual le agradecemos Por supuesto Pero no estamos ahora para fiestas 4 sigue deambulando por ahí Un poco bastante fresquito Hace por aquí Y madera tenemos de sobra Lo que hay que hacer es plantear ya mismo Esa hoguera Por Dios Venga, vamos a ver si alguien pone esa hoguera a funcionar Enseguida Y debemos seguir cazando Porque con el tema de los peces no es suficiente Tormenta eléctrica Aquí o en la nave En la nave Menos más que está aquí Ripley Para encargarse de todo Cualquier fuego que pueda surgir Va a tener más trabajo casi que nuestros Va a tener faena Pero bien ¿Qué estoy buscando? Ay Dios Estaba buscando yo algo Pero no recuerdo que era Sí, claro La pestaña de fauna Para cazar algunos animalicos más Vamos a cazar animales grandes Como veis Se setean de esta forma Los más grandes primero Cabra Montesa Un par de ellas Vale Perfecto De hecho vamos a matar Es una tontería Pero un par de machos Porque eso permitirá Que la zona sea repoblada No queremos hacer tampoco demasiado daño Somos exterminadores Pero buena gente Ripley Está por aquí ¿Qué le pasa exactamente? ¿Qué es lo que peor tiene? Urgentemente hambrienta Claro No le hemos cosechado nada de comida A la pobre Ripley Y será por setos Que hay un montón por ahí Por ejemplo Ripley recógete esto Porque ahí vas a sacar un poquito de comida Y te interesa comer Es importante comer Para poder seguir trabajando Le vamos a poner De hecho en cultivo En construcción un 2 Aquí le vamos a poner Un transporte un 3 En entrada le ponemos un 2 También Cultivo 1 Minería le pondremos un 2 En su momento Y en limpieza Le deberíamos poner también un 2 Para que no se nos vaya muy muy largo Ripley come Vale Ripley Me alegro por ti Perfecto Cadáver observado Ha pasado frío durmiendo Habitación fea Debería montar la pequeña hoguera De hecho Para no pasar mucho frío durmiendo Y no estar pasando mal rato De continuo Porque si no al final Va a ser esto un follón Va a cortar por supuesto Los arbolicos más cercanos Y decíais también Rapela corta todos los árboles cercanos Para evitar que se cubran los malos Está complicado el asunto Porque es una faena Larga Larga Ripley cortate esto Bien 2 falló en calmar a 4 No pasa nada Nos quedan unos cuantos días para irnos No hay problema con eso Y Ripley Pues no es que se le dé muy bien Cortar arbolillos Ha dejado de estar apático Vale Genial El que está en riesgo Es por supuesto el número 4 Que está muy cansado Incómodo Y un montón de historias Ha tenido una catarsis Por suerte Por cierto ¿Podemos copiar este objeto Y plantearlo aquí? ¿No verdad? No Bien Bueno no pasa nada Lo planteamos ahora aparte Vale Ripley sé que la nave te importa un montón Pero pasar frío es un marrón Para ti Por las noches Porque vas a penalizar Y nos vamos a ver en un problema Antes que después Bien Subamos la temperatura un poquito 9, 10, 11, 12 Perfecto Y se pone enseguida a seguir trabajando Menudo gira al lore Pues sí Me parece que ha sido además Una buena incorporación La de Ripley Me alegro un montón que haya venido Porque estábamos un poquito en la puré Lo que seguramente tengamos que hacer Sea con el modo de bug Investigar las torretas Básicamente A ver esta crítica Fuego Es aquí Oye Ripley Pues a lo mejor tenemos que apagar ese incendio Como se empieza a quemar todo aquí Buf Buf Madre mía Tenemos extintores No en esta zona No hay ni uno Ripley por cierto Lo que también tendría que hacer Va a apagar fuegos Creo que sí ahora Bien Porque eso ya es zona de ahogar Y ahí ya le da mala espina Y lo entiendo perfectamente Buah Pero necesitaremos crear unos cortafuegos Ripley va a tener faena De repente se vuelca la serie Y la atención principal recae en Ripley Y eso sinceramente me encanta Deberíamos cosechar más frambuesos Todo lo que haya por cosechar por aquí Que no habrá mucho Pero algunos frambuesos más Tenemos que tener cerquita de casa Por ejemplo estos cuatro Vale Y Ripley por ahora va a sobrevivir Con el forrajeo Digamos Tenemos aquí además el palico Para que se divierta No está mal Pero está bastante mal al mismo tiempo Urgentemente hambrienta Claro No me extraña Va enseguida a venir a cosechar Un poquito más Y va a seguir comiendo más frambuesas Mientras haya No queremos comer gente Aquí queda un cadáver ahí dentro No me parece la peor cosa del mundo Sinceramente Va a apagar fuegos Vamos primero a cosechar esto Que no quiero ver Si se le va la olla ya Apaga Adiós y vamos Está nevando Oh Nieva Pues lo bueno de la nieve Es que apaga el fuego Nos va a salvar Lo malo Que va a complicarle todavía más La existencia a esta pobre chica Pero bueno Que todo sea eso Hemos cazado animalicos Deberíamos quizá cazar alguno más Porque entiendo Que estos han muerto ya Sí Y vamos a tener que matar A unos cuantos caballos Mare Y quarter horse No sé Será male ¿Verdad? Será macho y hembra Vamos a matar un par de caballitos Es lo que tiene Pero tenemos que comer Y prepararnos muy bien Para ese viaje Que se nos viene encima Uy dios El tiro me ha dado un susto Que te cagas Vale Se está vengando ¿Quién se está vengando? ¿Todos ellos? Ostras Todos 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 al completo Pues todo el mundo Tiene que salir Por supuesto Venir hacia esta parte exterior E intentar matarlos Siete está aquí detrás Vale Siete tiene que vengarse Tiene que intentar Zafarse de ese caballo Va montado a caballo Con lo cual no debería tardar mucho Y a cero le van a dar Pues hasta en el carne de identidad Van a venir todos aquí Por supuestísimo Vamos a venir aquí a atacar Siete puede huir Ostras A cero le han crujido a palos Llevaba diez comidas Cero ¿Y por qué llevas diez comidas? Quiero decir Hombre Lo bueno es que los ataques Son fracturas O sea No hay sangre Parece que la sangre Es muy escandalosa Pero lleva siete Unas cuantas fracturas O sea que muy muy bien Tampoco está Vale Los de cuerpo a cuerpo Van a venir por supuesto A rematar los que haga falta Por ejemplo Lo ataquemos cuerpo a cuerpo Este con número cinco Vale Debería ser sencillo Ocho por este Y seis va a por este otro Van a caer muy rápidamente Y es lo bueno y lo malo Que vamos a ganar la comida Muy muy rápidamente Aunque no era mi objetivo Tampoco terminar con toda la Bueno pues con todos los caballos Que había por aquí Que era un desastre Pero bueno en fin Todo el mundo licenciado Vale Vamos a llevarnos por ejemplo Ocho Te puedes llevar a cero Rescatarla enseguida Reservado para nueve Vale me parece correcto Si va nueve Además va a caballo Como veis Perfecto Aquí no nieva Pero hace ya un frío del carajo Tenemos aquí un grado Aquí tenemos menos 18 Y aquí tenemos 23 Con lo cual se está medio bien Y Ripley Está aquí Campamento bandido Deberíamos ir Deberíamos ir Pero bueno Iremos a la vuelta Nos pilla de camino Con lo cual no hay problema Ripley Cuéntame cosas buenas Vale Estamos recogiendo comida Eso nos viene bien Habrá comido No creo ¿Verdad? Bueno más o menos Más o menos En la oscuridad También desagradable Y cansada No me extraña Debería intentar evitar También de alguna forma Pues poner luz En la parte de fuera Porque atraería A ciertos piratas Entonces no es nada recomendable Una ligera nevada Lo cual hace que andemos Más o menos Bueno no Vamos a la misma velocidad Caminando Como veis Nieve escasa Bien Salvo que tenemos Un 76% de movimiento En esta tierra Solo por ser tierra Bueno Pero la defensa está Que si propuesta Eso me gusta bastante ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de comidas? Tenemos un montón más Seguimos cocinando A todo lo que dé A saco Bien Y llevaremos las pieles Y las podemos vender Cosa que no está tan mal La verdad Sí que va a ser un invierno complicado Cruzando el desierto Ya no os quiero ni contar Pero bueno Es lo que tiene Somos exterminadores Y los exterminadores Si algo tienen Es que lo pasan Pasan mal rato 9 está mirando la hogerita Lo cual le va a recuperar Un poco su moral Y 0 Pues tiene unas cuantas fracturas Que aún han sido Muy bien tratadas Porque además tenemos Tenemos buena medicina Con lo cual Pues problemas los gustos Esto vamos a prohibirlo Para que no nos gasten más Por si acaso Y la medicina de mundo brillante Voló Es normal Es comprensible Vengamos a aguantar Un ratito más Y recuperamos Sigue nevando aquí Bastante además Tormenta de nieve Se está haciendo bastante densa Ripley tienes que apresurarte Un poco en construir Todo esto Para dejarlo sellado De cara a lo que se nos viene encima Y una vez que haya hecho Todo esto Limpiará un poco la nave La pondrá al día Me recuerda casi casi Un poco a Matt Damon El marciano De alguna forma No sé muy bien No me preguntéis por qué Ripley está que se le va la olla Está que le da un parraque Y va a ser un problemón Con lo cual vamos a forzarle A divertirse Son las 12 de la tarde Pues mira De 3 a 4 te diviertes ¿Vale Ripley? Que es importante Estar bien de moral Construye ese cierre por ahí Para proteger los motores Bien Porque con 3 motores Podemos despegar Con 2 ya no Y eso es una historia Juega el palico un rato Ripley Va a pasar frío Ojo ¿Cuánto frío va a pasar? Vamos a verlo en equipo Está protegida hasta los menos Hombre Pues lleva unas ropas curiosas Lleva un anorak Y eso le protege un montón La fiesta la ha montado uno Bien Es como la fiesta Antes de irnos Es que me encanta El Ringo Es que te va haciendo el lore El solo No tienes que hacer nada Una fiesta Justo el día antes de partir ¿Se puede pedir más? No lo sé Pero me extrañaría Bien Terminó la fiesta Vamos a cerrar este punto Vamos a reconstruirlo Se acabó la pesca chicos Ya hemos pescado suficiente Ahí estamos Genial Y tenemos 131 comidas Y 32 de supervivencia Con lo cual Pues hay un cierto margen Esta colonia será abandonada Quizá la mantengamos un rato Por ver si vienen a dañarla O lo que sea Quizá los piratas Nos van siguiendo también la pista Van intentando sus venganzas Eso sería comprensible Y además bonito Y que momento bandido Otra vez Pierna Arcotec Buah Está de camino Ah mira O sea quiero decir Pensaba que estaba mucho más lejos Está de camino Pasamos por aquí Arrasamos este Arrasamos aquel Y pa'lante Y alegría 7 está feliz No puede estar más feliz Está a reventar Por la fiesta Se da amor Con su querido Número 8 Bien Bueno pues oye Estupendo Y Ripley es la que peor está Sin ninguna duda Y se comprende perfectamente Falta por terminar esto Y ya te puedes poner a limpiar A saco ¿Vale Ripley? Venga un poco de ánimo No estamos tan lejos De salvar la vida Ripley lo que pasa Es que no está comiendo Porque no tiene tiempo Digamos No le estamos dejando Nosotros el tiempo Realmente Para que coseche un poquito Y recoja algo de comida Ripley ven a por esta comida ¿Vale? Cómete eso Que le hace un montón de falta Sin comer Va a ser toda una porquería Y bueno pues cuando vengan Le deberán la vida A toda esta gente Por supuesto No las deberemos Cosecha fadilla Uf Fallida Madre mía Tengo la boca de trapo Hoy completamente No será la última que lié Ripley Venga consigue algo de ahí Por dios Si lo ha conseguido Se lo va a comer Vale perfecto Cocinero incompetente Es que no somos muy buenos Cocinando No era la idea cocinar tampoco Pero habría que hacerlo A todo temprano Habría que hacerlo Si o si Matrimonio en marcha Bien 7 se va a casar con 8 Tenemos el puntito de bodas Aquí puesto Con lo cual Más felicidad para esta gente Fiesta el día antes de irse Y además boda Por si les pasa algo ¿Os imagináis que ahora muere 7 u 8 Y se mueren ahí Casaditos y tal? Sería perfecto No sé Han conseguido esto Básicamente en el juego Que todo tenga Un toque brutal Ripley Descansando Ven a construir esto Te cierras esta zona Y una vez que te cierres eso Ya alegría ¿Ves? Ya está Ya estamos Felices Bien Bien Ripley Ahora puedes descansar Cuando venga el día siguiente Quiero que limpies lo primero ¿Vale? Es lo más importante Pero de largo Tenemos tala en prioridad 2 Por eso no ha cosechado los arbustos Porque cortar arbustos Os recuerdo que es tala No es cosecha Es algo que no me acaba de convencer Del todo Siempre me ha confundido bastante Pero bueno Deberíamos saberlos Saberlos Uy Madre mía Vamos a ver Talano Cosecha Cosechame esto de aquí Bien Aquí hay otro frambuoso Vamos a cosechar todos los frambuosos Que podamos Antes de que se vayan al carajo Y tenemos ahí Dos pedacitos de nave Para construir De aquí no se puede cosechar Nada absolutamente De aquí Pues un poquito de serigia Si acaso Para que se autotrate Si tiene una herida Aunque no se que tal sea En buenos En buenos No En primeros auxilios Madre mía Que follón llevo yo solo Mispi Trovador Muerto El trovador muerto Bueno Y esta gente Se han casado ya Seguramente me lo he perdido ¿Verdad? Os lo habéis perdido todos Seguro A ver Social Prometida No se han casado todavía Vale Podemos verlo entonces Lo que pasa es que no se El matrimonio en marcha Vamos a ver exactamente Cuando se supone que nos viene En los próximos días O cuadro Ay Esto es lo malo Que nos va a pillar de viaje Bueno Se casarán donde sea Realmente me importa Más bien poco Debemos partir Chicos Debemos partir Vamos a esperar este día Que se nos viene Hace fresquito Menos mal que la armadura Nos protege un poco Vamos a cocinar este caballo Que nos queda detirado Que es el que acaba de morirse Sólico Y ya podemos irnos Este solo es esteril O es de acero De metal Vale No es interesante entonces Descordicemos ese bicho Y vamos a guisarlo Inmediatamente Venga Vamos 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 Ahí estamos Pillan intoxicaciones Lo cual es normal Cero se está recuperando Ya de todas esas fracturas Que ha tenido un montón Por cierto La medicina en Ringwall Es súper eficiente Como sabéis Y Ripley está Ahí está Limpiando un poquito O no No está limpiando Está relajándose en la hoguera Socialmente ella sola Siempre es una cosa Un poquito rara Que se socialicen Ellos solitos Pero bueno No me parece mal Cinco ociosos Bien Vale Ripley Deberíamos limpiar Pero mucho Me sabe mal Pero tienes que limpiar Sí o sí El tema de la tala ¿Qué tal? Tenemos un poquito De comida acumulada Cero Deberías venir a talar algo O sea A cosechar unos poquitos De estos arbustos Y luego otras cosas Esto está listo Para ser cosechado también Pues vamos a ello Y Ripley Le acaba de pagar la hoguera Pero como está ahí Entretenida mirándola No se ha dado ni cuenta Ahora cuando empiece el fresquito De hecho Ripley ¿Dónde vamos a cortar un árbol? No Quiero que primero Te enciendas la hoguera ¿Vale? Una casa sin hoguera No es un hogar Ahí está Sobre todo así En mitad del bosque Cáncélame esto No necesitamos ese árbol Por ahora Necesitamos que vengas A por frambuesos ¿Vale? Venga Córtate esto Perfecto Está priorizando la tala bien Con lo cual debería tener comida ya Esta gente no se casan Hemos cocinado ese bicho Tenemos 139 comidas Hay que irse Antes de que se nos amontone La faena más Con lo cual Desinstalar todo Perfecto Todo esto para ser desinstalado Todo por completo Y nos piramos con lo que haya La hoguera se puede quedar montada No me importa La verdad No me importa mucho Las lamparitas Las podemos incluso dejar Son algo muy muy básico Aunque para fabricar una bombilla Ahí Muy básico no puede ser Pero bueno Ya me entendéis Oficina en el alcalde Anda mira Es que me encantaría hacer Una serie también tipo ciudad Lo que pasa es que el rendimiento Es fatal Es fatal Cuando hay muchas entidades En el juego Pero me encantaría Os imagináis Un tipo ciudad Con su alcalde Con su gestión también En fin Sería un pasote Lo intentaremos En la próxima serie Intentaré que sea así Pero no sé si va a ser posible No os prometo nada Solo os prometo Que me pirra la idea Me vuelve loco Me encantaría Y lo haremos si podemos Si es posible Está todo ya desembarado Salvo Cero Que está descansando ahí Cero Lo siento mucho Tienes que levantarte ya ¿Vale? Ya es hora Cero Sé que tienes algunos huestes Y dios rotos Pero aunque sea despacito Ya puedes ir andando por ahí Venga Cero Apártate de ahí Que alguien desmonte esa cama ¿Alguien viene? ¿No viene nadie? Venga A ver quién desmantele a esta cama ¿Quién se lleva el premio? Ahí estamos Perfecto Bueno Caravana reformada Ataque a los piratas Ripley Está recogiendo comida ¿Verdad que sí? Dime que sí Estamos cortando árboles todavía Hombre Para la hoguera Una buena provisión de árboles No estaría mal Pero necesitamos que corte más arbustos Y no la veo muy puesta en el asunto Realmente podemos comernos luego Un poquito en plan Viven ¿No? Como este avión que se estrelló en los Andes Que fue un auténtico desastre Pero que bueno Pues la gente Cuando nos vemos sometidos a ese tipo de presión O sea La supervivencia es la supervivencia Y no conoce No conoce límites Y sabes que allí Pues un poco De carne humana Tuvieron que comer Para estar vivos Para sobrevivir De hecho Creo que estuvieron Si no recuerdo mal 70 días o algo así Por ahí tirados ¿Os imagináis 70 días en la nieve? En mitad de De ninguna parte Sabiendo que no saben Que estás vivo siquiera Porque tenían radios Y no sabían que estaban ni siquiera vivos Bien 5 se está pegando con 4 Bueno Sus rocecillos tienen No me parece mal tampoco Quiero decir Me encaja dentro de la idea Ripley Venga Termina con eso Vámonos Hacemos el timón un pelín Perfecto Ripley Deberías recoger un poquito de comida Porque seguro que tiene un su nombre Para morirte Así que mira Coséis este frambueso Que no tiene por qué salir nada de ahí Por cierto Pero si consigues sacar algo Pues oye Bien estaría Vamos a reformar Mientras tanto esta caravana Que ya va siendo hora Mundo Ahí estamos Formar caravana Si viene todo Dios Todos los caballos Correcto Hay que establecer los jinetes otra vez Y estos caballos van despacísimo Porque están todos embarazadas Y eso no me gusta mucho Cuando den a luz los venderemos Porque no quiero caballos pequeñitos Por ahí dándonos Frenándonos el movimiento Este tiene vínculo con el número 6 Aunque no haría falta Realmente vincularlos Para la caravana Realmente ni penalizamos Ni nos beneficia Con lo cual Vamos a ver Si lo podemos setear También es que me gustaría Porque va a ser mejor Sinceramente Este es el para el número 5 Vale Este lo ponemos por ejemplo Para el número 0 Este va para el número 5 Y este va para el número 6 Correcto Y este va para el número 8 1 Vale Pues 1 Te vienes para acá Y los demás se montan Donde sea Que nos da un poquito igual Los demás no tienen preferencias No tienen vínculo Con ningún caballo Con lo cual Donde sea Vale Perfecto Objetos Comidas Comidas de supervivencia Carne de caballo No Combustible químico Sí Componentes Por venderlos Hipertejidos Sí Piel de ave Cuero simple Piel de pantera Piel de lobo Hemos matado un montón de bichos Es lo que tiene Yagosicoide Para venderlo El acero no Bloque de granito Lanza de locura Caravan table Vale Pues todo esto Básicamente todo lo demás Lo portamos Porque nos puede venir muy bien Tozos de arenisca No por favor Que hay unos cuantos Y son un desastre Cortadolor No tenemos a nadie Que todavía Lo necesite Aunque terminará viéndolo Os lo garantizo Bien Aquí vemos todo esto El kit médico Bien ¿Qué más nos falta? Casco de sempermadura Y plata Nos quedan 200 kilos de margen Que es un montón Para llevar algo más Bloques de granito No Madera tampoco Yo creo que así está bien Se te da la caravana Me parece suficiente Con lo cual venimos De aquí hasta aquí A por ese campamento pirata Elegimos la ruta Aceptamos Confirmamos Tienen cero días de comida No sé muy bien Si pasan hambre Quizás sea algún fallito del mod Y habrá que revisar Qué está pasando Estamos cogiendo serigia Bien Justo lo que no se puede comer Vente para acá Ripley Ya lo siento Es que tiene que comer La pobre Podemos empezar Inanición de quién? De Ripley Vale Correcto Se está vengando Esto es lo de antes Lo podemos cerrar ya Ripley puede comer un poquito Va pasando hambre todo el rato Es lo que tiene la pobre Pero bueno Pero bueno Puede ir a descansar Vale Recogerá un poquito de comida Y empezará a limpiar Todo este desastre Que hay ahí dentro Y si hace falta Nos comemos a una persona Ripley Tú no serás Por ejemplo Aire libre y con prisa No Qué pena que no sea caníbal O algo así Nos vendría genial Que no le importe comerse A quien sea Aquí queda esta colonia Abandonada Hemos dejado uno de comida ahí No entiendo muy bien por qué Carga esto Y cárgame esto Vale Por Dios Que son dos raciones Algún melón se las ha dejado No nos hemos organizado bien Y viene alguien Da la vuelta No va a llegar hasta el final Y va a volver Mira pues cáncelame esta última acción Vamos a prohibirlo Y ya estamos Vale Ok Va a volver De todas formas Ay Bueno 6 No Cancela esto Venga vámonos con la caravana Que es hora de irnos Ahí viene el último caballito Perfecto Antonina La famosa Antonina Y vamos a atacar ese puesto de avanzada Bien Vamos a ver qué tal vamos Va a ser cosa muy rápida Hemos partido de noche Porque al final se nos ha alargado un poquito Con la formación de la caravana Pero no me preocupa Cápsula de carga Para Ripley Por Dios No Es irnos Y lloven cosas Mira Pues unos pitillos Unos porretes Se han quedado por ahí Una lástima Y esta era la La que no sabíamos cómo gestionar Tenemos que haberlos matado O algo así Pero el equipo que portaban Tampoco era en principio Nada interesante Como veis Muy poquita cosa interesante Con lo cual Pues nada Al lío Venga vámonos Vamos a tardar un poquito en llegar Es lo malo Pero no hay problema Realmente Venga Andando Todo el mundo Bueno Ripley Cuéntame cosas bonitas ¿Qué tal vas? Está cosechando algunos frambuesos Aquí hay un montón más Y este bicho se ha muerto Pues otra cosa no Pero carroñeros Madre mía Si somos carroñeros Mira aquí En esta misma hoguera No hace falta más historia Cocinar comida sencilla Hacer siempre Vamos a poner además Un punto de descuartizado Por supuesto en producción Zona de despiece Será hábil despizando bichos Imagino que sí Porque en fin No es una tipa Que se vaya a complicar mucho la vida Añadir proyecto Despizar criatura Cuando Pues siempre que haya Perfecto Bien Ripley Vámonos Que tenemos ahí un pollete Para comernos Va a comer eso Bien Y vamos a descuartizar un bicho Quizá no parezca Vamos a ver Que vamos a despizar Los aliens No Se pueden comer Los xenomorfos Que sabrán A cangrejillo O algo así No sé Una especie de marisco espacial Extraño No tengo ni idea Venga eso Es este pollete muerto Así que nos lo podemos llevar Tranquilamente Un poquito de hilo sintético Para nada No vale para nada Bueno vamos a cocinar Una comida caliente Ripley ¿Qué tal? Va a sentar de lujo Poder cocinar algo Calentito Y echárselo a la muela Cocina ¿Qué habilidad tiene? Pues muy poquita Realmente vamos a poner Una habilidad de uno Va a seguir cosechando Esos frambuesos Que se están malogrando Ojo Se están malogrando por el frío ¿Verdad? Algunos sí Pues espérate Quiero cosechar todo Vale Mapa para no me encuentro Ponemos la pausa Un segundito En órdenes A ver que se ha Se ha clicado Pero se ha sido un flash Ostras No está la pausa puesta Vamos a ver El puesto avanzada Frío de narices Es un puesto Un poquito más corto Es cierto que Los que estamos acostumbrados A atacar Con lo cual No debería haber demasiado problema Podemos venir en plan A lo loco ¿Sabes? Vamos a venir primero Con los tiradores Que son estos de aquí Reclutados Y vamos a hacer una vuelta Por ejemplo Por esta parte alta Vamos a ir corriendo Hacia esta parte de aquí Todos por aquí Ahí nos apostamos Los de cuerpo a cuerpo Por supuesto A la vuelta de la colina Por ejemplo Y los de asalto Pues yo creo que Ha cubierto también Por este punto Más o menos Es que hay muy mala cobertura Es lo que me gusta Vamos a ponerlo por aquí En principio A ver Ostras Que distribución más extraña llevan Venga Vamos a ir cubriéndonos Por todas las zonas Perfecto Vamos a ver si lo podemos Cubrir nosotros manualmente Un poquito mejor Porque esto es un desmadre Y estos tres Vienen hacia esta parte alta Ha cubierto por ejemplo Por ahí Vale Correcto Vamos a ver Cero Ponte ahí Uno Tu ponte aquí detrás Y dos Tu ponte aquí detrás Bien Vale Empezarán a lanzar el ataque Enseguida Nosotros vamos a empezar A disparar por supuestísimo Deberíamos hacerles Bastante daño Y muy rápidamente Y estos van a venir Al grito de A por ellos Enseguida Esto es de aquí Vamos a dispararle A este tipo Que tiene pinta De malas pulgas Bien El grupo de asalto Está preparado Llevamos los escudos Con lo cual Si nos queda un tiro No hay problema Vale Este no va a llegar Muy lejos Perfecto Vamos a ver Desiré Va a caer ahí Perfecto Y en cuanto empiecen A acumularse un poquito más El grupo de cuerpo a cuerpo Se va a esperarlo Todo lo que pueda Pero van a venir A atacarlos allá Vamos a por este Venga Corred 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 Vamos a por ellos Vale No se va ni Dios Aquí no se va ni Dios Hombre Vamos a matar a todo el mundo Buscar y destruir A todo el mundo A ver Vamos a ver Si nos organizamos Tú Vente por ejemplo 6 a por este de aquí Vale Tú 5 Vente por este otro Que no se escape nadie Ok Venga Se escaparán Hombre ahí están los francotiradores No creo que se vayan muy lejos tampoco Vamos a venir con esta gente Granada de humo Mira que hábil Paty Está haciendo todo lo posible Por escapar Bell No te vas Creo que no te vas Disparad Matadla Dios Se ha ido Herida No llegará muy lejos tampoco 6 va a enganchar a Paty La va a reventar No ha llegado ni siquiera La ha reventado con un tiro Un francotirador Lo cual me parece estupendo Bueno pues vamos a ver Órdenes Reclamar Toda la base Por supuesto Todo esto es nuestro Hasta donde abarca la vista ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay algún recurso interesante? Unos dormedarios Bueno 8 va por la torreta Directamente No tienen miedo Esta gente cuerpo a cuerpo Como veis no tiene miedo a nada ¿Puede morir de un tiro en la cabeza? Facilísimamente Pero en principio No tiene miedo a ninguno Vamos a intentar apartarnos Cuanto vaya a explotar la torreta Ok Va disparando un poquito Porque cuerpo a cuerpo Ya no tiene alcance Todos fuera Nos vamos No se van Bueno Como veis Los escudos Nos protegen contra la explosión Con lo cual son una suerte de artificieros O algo así Un poco Piraos Un poco locos Bastante Pues eso Bastante crisis esta peña ¿Qué tenemos? Un poquito de comida Muy poca cosa Realmente Muy poquita cosa Bueno vamos a utilizar la recogida de todo Tenemos algunas armas Creo que para reformar la caravana Ni siquiera nos hace falta Realmente vamos a intentar reformar esta caravana Está aquí ¿verdad? Si reformar caravana Y vamos a pillarlo todo Todo lo que haya por ahí tirado Por supuesto Un poquito de comida sencilla Bueno no Son veintitantos No está mal Un poquito de buena comida Habrá que sortearla O algo así Medicina 20 Nada mal Ambrosía Nos puede subir un poquito El estado de ánimo El zumo go También ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Armas Por supuesto Vamos a entregarlas O venderlas O lo que sea A otra gente de este planeta Mazas de acero también Cocktails Molotov Nos han atacado con ellos Qué inocentes Qué buena gente Pero qué mala pata Me parece Un muy buen seteo El calentador Mira pues Alguien puede verlo De cara al invierno Y decir ¿Queda si tiene un caballo? Pues ponme ahí el calentador Que nos va a hacer falta Ya veréis Como al final lo utilizamos Bien esta gente Va a venir a tradearlo Primero hacia aquí Que lo que nos interesa Es empezar a A deshacernos De todo el peso que podamos De cara a largo viaje Y Ripley ya está un poquito mejor Lo cual me alegra bastante Vamos a dejar Que corra el tiempo Ripley Le cuesta la vida cosechar Un solo seto de estos Entonces tiene un problema Un poco con esa historia Pero en fin Cuanto a cadáveres de bichos Tenemos aquí un poquito de carne Que se va a estropear Por supuesto Porque bueno En esta zona está caliente Aquí sin embargo Hace un frío importante Tampoco tanto Bueno Quizá pase incluso calor Por la noche Es posible Porque hace una temperatura Bastante bastante Fresquita Bueno Lo siguiente será Ya os lo digo Quiero decir No quiero hacer ninguna trampa Ningún cheto Pero sí que voy a Directamente ¿Esto qué es por cierto? Pierna Arcotec Oh ¿Qué haces a pierna Arcotec? ¿Desde cuándo está ahí? No lo sé Cápsulas de carga Y trumbos raros Deben ser en este mapa Voy a abandonar el otro Para evitar que nos aparezcan Cosas en el otro mapa Donde ya no estamos Bueno Un montón de piel de camello Para hacerse un buen abrigo ¿Y esto? ¿En qué mapa estamos? Ay Dios Qué puñeta Con esta historia Siempre Siempre aparecen donde no estamos Mira Vamos a abandonar este mapa Que va a ser lo mejor Esa colonia se abandona Y punto Y estos van a tradear Con esta gente enseguida Perfecto Vamos a comerciar ¿Qué podemos hacer con ellos? Podemos vender algunos caballos De los que están embarazados No lo sé Pemicamp Tienen un poquito Nos quedan 0,5 días de comida Aunque no debería ser real Eso Debería ser Una especie de De pequeño bug O algo así por el estilo Mace de acero Espada larga de aceros No está No la vendemos Fusil cerrojo Sí Subfusil Lanzacomediates Tampoco Tenemos dos Hay que tenerlo en cuenta El mediocre Se va Rifle asalto mediocre Se va Rifle al gran continuador Bueno lo guardamos Cócteles no Y que más tienen para vender Que nos quieran comprar Pues muy poquita cosa Realmente No les interesa casi nada Porque son tribales Y cosas más tecnológicas Por supuesto No les interesan Lo más mínimo Pero bueno Sin problema Le vamos a vender también El zumo go El yayo xicoide Y casi casi la ambrosía A cambio de comida Creo que vale la pena El cortadolor Nos vamos a quedar Por si acaso Si alguien sufre una herida Tipo permanente Un cortadolor Y aquí paz y después gloria Me interesa bastante Y estos son Mil de comida Por 850 tantos Se rayan un montón Los días de comida Se le va la pinza Completamente Pero bueno No pueden pastar Anda No pueden pastar los animales Ojo Ostras Ostras tú Esta mecánica No contaba yo con ella Pero nada Pero cero Problemas y gordos Problemas y gordos Porque tienen que comer Claro Vamos a tener que parar Claro Si no pueden pastar Que hacemos Que putada Que putadilla Ostras 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 No me gusta nada Esto No me gusta nada Cuanta comida tenemos Exactamente en objetos Vamos a ver Comida sencilla Hombre no hemos gastado Casi nada Es cierto que no hemos Bueno no hemos avanzado Nada Vamos a visitar los maceras Vamos a ir recorriendo Todo este largo camino Esta carretera Que va a ser lo más rápido Aunque parezca mentira Y espero que los caballos Puedan pastar o algo Pero si no habrá que deshacerse De algunos seguro Incluso llegar a matarlo Puede ser Puede ser Pero claro Esta mecánica Yo no contaba con ella Para nada Estuvimos en un mundo Muy cálido En el anterior beta 19 Con lo cual Pues no tuvimos la oportunidad De pasar ese frío Tan intenso Así que en fin Un pequeño follón Por esa parte Ripley sigue bien por aquí Perfecto Hay algunos animalillos Por ahí Que podemos incluso matar De hecho en fauna Como veis Hay algunos que no se van a marchar Del mapa Como por ejemplo Las alpacas Por mucho frío que haga Se van a quedar por aquí Y Ripley tiene un estado de ánimo Que por lo menos Le permite aguantar un tiempo Y eso me parece más que suficiente Minuto 35 30 y no sé cuántos 35 36 casi Ay pues lo vamos a dejar Casi casi que ya Hemos tenido un ataque Que hemos emprendido Un largo viaje Vamos a esperar Quizá que esta gente Llega hasta aquí Porque me da un montón de miedo El tema de la comida 0-10 de comida En serio Es que no lo contabiliza bien O algo Como huele la comida De rápido Vamos recogiendo Un poquito de agave Lo cual no está mal Quizá tengamos que cambiar Nuestro viaje E ir Buah es que esta cordillera No se la salta Uno fácilmente Pero sí que quizá Podemos venir por esta zona Desviarnos de nuestra ruta Venir por esta parte Y recoger un poquito más De forraje de aquí O matar unos animalillos Vamos a tener Algún problema asociado Que no estaba previsto No hay ningún plan perfecto Y desde luego Pues se acaba de ver Vamos a comerciar Con esta gente ¿Qué podemos hacer con ellos? No sé que hembras Están embarazadas La verdad Los machos No Por supuesto Eso seguro que no Pemican Pasta nutritiva 19 Muy mal asunto Fruto de agave Es el que tenemos nosotros ¿Qué nos pueden comprar? Por ejemplo Uno de componentes Me parece bien Nos puede servir bastante Podemos venderle El hipertejido Todas las pieles Por supuesto Que no nos hacen ningún favor Y ganamos un poquito de pasta Y con eso Podremos comprar comida En la siguiente estación Donde paremos La anza psíquica de locura Podemos comprar otra más Con dos Creo que es suficiente De hecho No sé si las utilizaremos Y ojo biónico Que buena cosa Pero es que no podemos gastar el dinero Quizá lo necesitemos para comer Eso es lo malo Lo que sí que estoy viendo Es que en medicina Tenemos un montón Entre la que recogemos La otra medicina tribal De hecho la medicina tribal Estará por aquí abajo Seguramente La podremos ver ¿Verdad? Tenemos 30 ¿Podemos vender un par de medikits? ¿Los vendremos en la siguiente estación Donde paremos? Creo que sí Creo que sí Este casco Lo podemos vender Lo llevamos por si acaso Pero si el hambre aprieta A tomar por saco todo Vamos a ver Tenemos que venir hasta aquí Atacar ceniza pozo Te trazan la ruta Por la parte alta Y son exactamente ¿Cuántos días? 5 con 1 días ¿Qué temperatura tenemos En todo el bioma? Imagino que fresquito Por todas partes ¿Verdad? Porque si comprobamos aquí De menos 15 a 26 Por ejemplo aquí Menos 11 a 25 Menos 14 a 23 Hay que venir por esta zona de aquí Por el bosque templado Obviamente Es tan lógico Que es bastante lógica esto Vamos a ir viniendo mejor Hacia esta parte de aquí Tenemos 1,3 días Bueno pues eso Hay que ir viniendo Hacia esta parte Luego de aquí Podemos incluso Venir a los ceniza pozo Pero vamos a tener que ir Siguiendo el río Siguiendo pues el rastro de comida Que podemos ir encontrando Para no morir Que está complicado el asunto Bueno hemos destruido Un puesto avanzado No está mal Así hemos visto un ataque Que en el día de hoy No esperaba ver ninguno ¿Qué ha pasado? Plaga de los animales Elefanta 1 ¿Hacemos un elefante? ¿O cómo va? Anda Espérate ¿Estos forman parte De nuestros animales? ¿Formaban parte De los caballos De nuestro equipo? Este elefanta 1 Está aquí en el mapa Ha pillado una enfermedad Pero ostras Sería la leche Ripley Montadora de elefantes Plata medicina Proyectivo Altamente explosivo Ostras Me gusta un montón En la historia Pero un montón ¿Podrá comer el elefante Algo que no sea nuestra comida? No lo sé Pero podemos tratarlo Desinfección ¿Verdad que sí? Vamos a ver su salud Exactamente Peste fase inicial 0,67 Hombre Necesitaríamos tratarlo Si dice algo Tiene cataratas Está muy mayorcita La pobre elefante No ve muy bien Pero no es problema eso Ninguno Cero problemas Sí Vamos a poner Un pequeño lugar Para animalitos Venga Vamos a ponerle Va a dormir la elefanta Aquí Donde se me da Un poco igual No quiero ponerla En el hueco Una torreta Por ejemplo Por ahí Vale Y Ripley está Cocinando Cocinando sin fuego Ripley ¿Cómo va el rollo? Se la acabará de terminar Me imagino La leña Bien Ripley ¿Te has comido? Vamos a ver exactamente Ha comido Ha descansado No está mal Deberíamos tratar La elefanta La pobre ¿Podemos seleccionarla Y tratarla directamente? Creo que no Lo que no veo Donde está No está querida elefanta Ahora mismo Pues no sabía esto No la veo Vamos a buscarlo aquí En animales Porque quizá La estéis viendo vosotros Mírala Aquí estaba Vale Ripley Podemos tratar a la elefanta Que no se nos muera Bueno Puede servir muy bien Para cargar cosas No ha sido nada Tratamiento médico Ojo Esto es importante Medicina que tiene Una porquería Un cero O sea No sabe qué hacer Le va a echar Unas poquitas hierbas medicinales O lo que sea O va a gastar incluso Un poco de medicina Es la única Amiga que tiene aquí Realmente en el mapa Con lo cual Creo que Estaría dentro De lo lógico Que la cuidase un poco ¿Verdad? Porque ella sabe Que esto le puede salvar La vida tranquilamente Vamos a por un poquito De medicina Nos quedan algunas dosis más Y además Ella ha visto Que hay más erigia por ahí Con lo cual Entiendo que sí Espero que coma Algo No sé qué comen Los elefantes realmente A ver Vegetales Semillas Plantas Vivas Comidas Alimentos Procesados Licor Y croquetas Espero que se puedan comer Un arbusto No lo sé Si no vamos a tener un problema Buah Calidad de tratamiento Un 2 Se le va a morir A la pobre Se le va a morir Por mucho que la cuid Ripley ¿En serio le vamos a dar Esa comida? La quiere Ripley Quiere a su elefanta No sé Quizá le venía siguiendo Podemos hacer algo Un poquito de lore Respecto a eso Podemos decir Que esta elefanta No es la primera vez Que ella se la encuentra En el mapa Por ejemplo Me encajaría Bastante Es una elefanta Que de alguna forma Le ha ido siguiendo Lo que sea Y tiene cierto vínculo Con ella Porque no tendrá Un vínculo directo Con cereal a leche Ya No Pero mira No me parece mal La va a cuidar Lo que pueda La conocerá de antes Le ha dado una comida Por sí misma Por supuesto Por las mecánicas del juego Pero nosotros Nos inventamos la historia Que ya sabéis Como somos con estas cosas Bueno Esta gente sigue avanzando Animal loco Rata macho Bien Eso se lo va a cargar La torreta Además no la vamos a poder A comer No Bueno Mira una rata Que nos vamos a comer Ripley Va a comer ratas Va a comer lo que haga falta Y los xenomorfos Es que me dan un poquito de miedo Yo no me los comería Con lo cual no vamos a hacer Que se los coma ella Así que vamos a ir haciendo Una cosa Que es dejar aquí el episodio Porque se nos va a dar muy largo Os dejo aquí con Ripley Su querida elefanta A ver si la consigue salvar o no Entiendo que no Pero bueno Quién sabe Y nada Yo me despido Nos vemos en el próximo Que sea dentro de muy poquito Muchísimas gracias por verlo Por supuesto Como siempre Y hasta pronto